soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir en él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir ten fe y verás que un día tu vida cambia de color por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma podrás encontrar el amor soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir en él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir ten fe y verás que un día tu vida cambia de color por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma por fin llegará el amor soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir en él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir de color por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma 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 y siento que yo ya no soy la misma que será que será y ahora despierta la mujer que en mi dormía y poco a poco se muere la niña empieza la aventura empieza la aventura de la vida y ahora me enciende como un sol la primavera mis sueños se convierten en promesas hoy cambia el corazón de quinceañera yo no sé yo no sé porque mi cuerpo cambia de agonía y siento que yo ya no soy la misma que será que será que será que será y ahora despierta la mujer que en mi dormía y poco a poco se muere la niña y empieza la aventura de la vida empieza la aventura y ahora me enciende como un sol la primavera mis sueños se convierten en promesas me cambia el corazón de quinceañera y ahora despierta la mujer que en mi dormía y poco a poco se muere la niña empieza la aventura de la vida quinceañera ahora me enciende como un sol la primavera quinceañera mis sueños se convierten en promesas me cambia el corazón de quinceañera 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 toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte Que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Siempre será Siempre será Mi beguera Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Lo que no merecí Como si jamás Que me fallarás 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 Gracias.